Estas son las papitas y se las le notas a mi mami Porque no tengo dinero ¿Quieres que le hagas papitas y después te las pago? Así ya ¿Quieres haber estado hablando de unas cintas de Ay, unas galletas flores, así Con una leche Ay, como no desayunas, que no me ni puede decir Ay, unas galletas, así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video